LULULAND, LULULAND De todos a la par con la LULULAND Para el niño, para la niña, para el mani Para la vida dura LULULAND LULULAND, LULULAND Todo está fantástico LULULAND Los niños vivos entran siempre LULULAND Somos amigazos Y sin nadie aquí es hostil No hay infracción de autor Que valga aquí Yo vivo así Mi sueño fue Tener un mágico lugar Llamado LULULAND De todos a la par con la LULULAND Para el niño, para la niña, para el mani Para la minadora LULULAND LULULAND No hay infracción